Gracias Gracias Oh Señor Te da mi alma Agradecida Gracias Señor Gracias Te doy Porque Por ti Fuiste a la Cruz Gracias Señor Gracias Señor Porque Por mi Fuiste A la Cruz De A la Cruz De 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video